¿Qué es la estrategia de inversión? ¿Qué tendencia podemos esperar? Bueno, se ha juntado en primer lugar el tema de Goldman Sachs, esta apertura de investigación por parte de la SEC en Estados Unidos ya trajo cierta presión alcista a los índices americanos y europeos. Los americanos estaban en sobrecompra, los europeos no tanto y esta semana hemos conocido las rebajas de rating y problemas que siguen surgiendo en torno a incertidumbre sobre el rescate o no a Grecia que ha trasladado una volatilidad extrema a los mercados. Ahora mismo tenemos el IBEX en unos 10.600 puntos, alejados de los 10.200, un primer nivel de soporte que no deberíamos perder y de momento no descartamos volver a acercarnos a los 10.200, 10.000 puntos porque la volatilidad sigue siendo extrema y realmente los fantasmas no han desaparecido. Daniel, primero fue Grecia, luego Portugal y ahora también España. ¿Qué supone estos recortes de rating para los inversores? ¿Y en el caso de España es justo este recorte? Pues sí, realmente es justo. Es justo porque aunque la deuda española, la deuda pública sigue estando unos 20-15 puntos alejada de la media de la Unión Europea, el crecimiento es muy vertical y es muy preocupante. Si juntamos los datos de desempleo realmente parece que ni a medio ni a largo plazo la situación se va a revertir si seguimos por esta senda. Así que nos parece que la consideración de triple A que tenía Standard & Poor's o que sigue manteniendo Moody Fitch es realmente muy optimista para la solvencia actual que puede ofrecer el gobierno de España, que sin estar por supuesto en sintonía con lo que ocurre en Grecia o en Portugal, tampoco estamos ahora mismo a la par que Francia o Alemania que sí mantiene la triple A. De tal manera que sí que se puede hablar de justicia en este rating tal y como están las cosas. Daniel, los expertos aseguran que Standard & Poor's no se cree que España pueda reducir su déficit y menos con unas cifras de paro tan altas como la que acabamos de conocer hoy. Por fin el INE hace oficial ese dato, España supera el 20% en la tasa de desempleo, unas cifras que ya se venían a venir pero que no dejan de ser escalofriantes. Exactamente, la única manera de reducir el déficit es o bien con un crecimiento que absorba el déficit, que provoque en este caso ingresos extraordinarios que compensen el déficit, o con un recorte drástico del gasto público como está ocurriendo en Grecia, donde realmente hemos visto por ejemplo que se han bajado las pensiones, las pensiones máximas se han bajado, se están subiendo los impuestos en gasolina, en Portugal también hay planes en torno a subir la fiscalidad de las inversiones en bolsa incluso las tarifas en autopistas. En España de momento estas medidas tan extremas están muy lejos del panorama, en Grecia hay huelgas generales, en España estamos muy muy lejos de esa situación. De tal manera que la percepción de Standard & Poor's o de las agencias de rating no va encaminada a una reducción drástica del gasto público y con datos como el desempleo que acabamos de conocer escalofriante, pues realmente parece que no hay pisos de que la situación vaya a revertir porque realmente no hay ninguna medida que aliente a una reducción real del gasto público, ni por supuesto con estos datos de empleo a un aumento de los ingresos. Daniel, 20% de tasa de desempleo en nuestro país, el doble de la media europea que se sitúa en el 10%, lo hemos conocido y son datos que esperaban que fueran así. Sí, esperábamos que fueran así, es el doble que la media de la Unión Europea y el triple que países como Italia o incluso más del doble que la propia Grecia, que sabemos en la situación tan precaria en lo que se encuentran, es lo más preocupante de España, repito, la deuda de momento no es tan apultada como otros países, pero su crecimiento es mucho más preocupante que en otros países del norte de Europa o de nuestro entorno más tipo Francia-Alemania. Juntados con, puestos en contexto con estos datos de desempleo hacen que el cóctel sea bastante explosivo de momento. Y unas cifras que llaman bastante más la atención, por ejemplo, el Reino Unido registra una tasa de paro del 8% y sin embargo su situación económica tampoco parece ser muy halagüeña. Las agencias de calificación crediticia, o sea, habla según asegura de los expertos que pueda hacer el siguiente en tener una rebaja, ¿cómo se explica que tenga una tasa de paro tan baja? Bueno, pues se explica por el pasado la situación de partida del Reino Unido y de España. El Reino Unido desde hace una década mantenía una deuda elevada, ahora mismo supera el 100% del PIB. En España la deuda era muy baja y aún así seguimos por debajo de la media del Reino Unido. Aproximadamente la deuda pública española tiene unos pronósticos de estar en torno al 74% de aquí al 2012. Ahora mismo el Reino Unido es de más del 100%. Es una de las prioridades que tienen los candidatos a primer ministro en las elecciones británicas que se van a celebrar el próximo 6 de mayo. Una de las apuestas más firmes es la reducción drástica de la deuda que puede tener traslado en la cotización de la libra. Esa es la diferencia, aunque ellos tienen mucho menos paro, su deuda es porcentualmente mucho más elevada y eso hace desconfiar a Standard & Poor's y al resto de agencias de rating. Daniel, esto en el ámbito macroeconómico. Nos vamos a centrar ahora en el ámbito empresarial. Son los resultados de nuestras compañías, las protagonistas. Hoy ha rendido cuentas, Red Eléctrica gana más de un 13%. Yo le quiero preguntar por el sector en general. Desde hace ya varios meses, desde finales de 2009 más o menos, se decía que este sector, el eléctrico, sería una de las grandes apuestas para 2010. Sería un sector refugio. ¿Crees que sigue siendo así? Es así. Red Eléctrica se ha visto perjudicada por los recortes que han venido de la mano de las energías renovables. Esta retirada de primas de más de 12.000 millones de euros de estas pasadas semanas han hecho daño a Red Eléctrica, además de, por supuesto, a las puramente que se dedican a energías renovables. Así que nos parece una buena oportunidad en vista de estos resultados aprovechar el recorte que ha experimentado el valor en las últimas sesiones para entrar en él y tomar posiciones. Creemos que es un sector muy defensivo que va a batir al IBEX de aquí a lo que queda de año. Daniel, también hemos conocido cuentas dentro del sector de la construcción. Tenemos a Ferrovial por un lado y a ACS por otro. Los dos reducen pérdidas pero no llegan a las ganancias. Es un sector bastante afectado. ¿Se puede decir que esta reducción de pérdidas es como el inicio de una pequeña recuperación, aunque sea poco a poco? Bueno, los dos valores han dado resultados en torno a lo esperado, especialmente a ACS, de tal manera que no han sorprendido ni para bien ni para mal en exceso. Hablar de una recuperación, podríamos hablar en todo caso de una muy lenta recuperación. No va a ser un rebote como el que vimos en los mercados, por ejemplo, en marzo del año pasado, donde pasamos de caer en picado a subir de manera muy vertiginosa en absoluto. Aquí el suelo es mucho más redondeado, mucho más estable y realmente, bueno, pues a lo mejor hemos detenido las caídas, pero de aquí a ver ascensos en las cotizaciones de estas compañías media un mundo. De tal manera que mucha precaución con empresas tipo construcción ahora mismo. Daniel, nos comentaba que Red Eléctrica podría ser una buena oportunidad en estos momentos. ¿Qué otras alternativas de inversión tenemos? Pues nos sorprende también mucho el recorte tan drástico que está sufriendo Grifols, de lo malo de los muy malos resultados que presentó su rival americana. El valor cayó un 10% en una sesión y desde entonces no ha dejado de caer tampoco, en contra de lo que ha hecho Libex, por ejemplo, hoy. De tal manera que Grifols, este recorte nos resulta muy muy llamativo y es un valor en el que tomaríamos posiciones. Seguimos apostando por técnicas reunidas, creemos que todavía tiene recorrido, aparte de la descorrelación con el ciclo. Repsol, nos han gustado mucho los resultados que han presentado y creemos que la compañía tiene potencial. Y buscando un poco más de riesgo en el mercado continuo, tanto CAF como CELTIA nos llaman la atención y nos parecen empresas atractivas en las que estar ahora mismo. Pues Daniel Pengarron, analista de IG Markets, nos vamos a quedar con estas recomendaciones y espero verle muy pronto. Sí, gracias, un saludo. Y ustedes recuerden que pueden tener toda la información de los mercados y el análisis de los mejores expertos en estrategiasdeinversión.com.